de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y hoy nos presentará la conferencia sobre Criminología Verde y uso de fauna siniestra y agradecemos mucho su participación. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar de un tema del cual se habla poco, que es el de la Criminología Verde, porque es una línea de investigación, una línea de trabajo que empezó apenas en los noventas y entonces apenas va permeando. Empezó obviamente en trabajos relacionados en Occidente por parte de investigadores anglosajones, que ahora voy a revisar poco a poco qué trabajos se hicieron a partir de los noventas y cómo se relaciona con el trabajo al que yo me he dedicado desde que, bueno, terminé la carrera de Biología aquí en la Facultad de Ciencias en el 94 y después, a través de varios trabajos y del posgrado, me he dedicado ya por varios años a lo que es el uso de la vida silvestre y en particular la fauna silvestre. Uno de los temas más importantes en los que me he desarrollado es el papel de México en el comercio internacional de vida silvestre. Entonces, la Criminología Verde se le puede entrar desde distintos ángulos. Yo le he entrado de manera particular a través del comercio de vida silvestre. Entonces, algunos de los ejemplos que voy a mostrar se relacionan obviamente más con ese tema. Pero también voy a hablar de la Criminología Verde desde otras perspectivas y cada uno de ustedes, no sé a lo que se vayan a dedicar, pero podrían echar mano de esta línea de trabajo para responder a las necesidades que hay en el mundo real y a la crisis ambiental que enfrentamos en distintos sectores. Entonces, voy a empezar a definir qué es la Criminología Verde. Es una línea de trabajo que se desprende de la Criminología Tradicional, pero toda la Criminología Tradicional nunca se enfocó en desarrollar esta línea en particular, a pesar de que sí hubo algunos trabajos en relación con crisis ambientales, pero esto empezó hace poco y es un área de investigación que se enfoca en lo que es el daño ambiental. Entonces, cuando hablamos o escuchamos algo que tiene que ver con criminología, a lo mejor pensamos en algo policial o en algo de persecución, esta Criminología Verde se enfoca no sólo en qué cosas son ilegales, sino aunque sean ilegales o legales, se enfoca, que es la aportación para mí, la más importante es esa, es si hay o no daño ambiental, tengan el permiso o no para llevar a cabo esas actividades. Entonces, revisamos conceptos como daño ambiental, delincuencia, la definición de quiénes son las víctimas en cierto daño ambiental, sí se habla de derecho, de justicia social, tanto de justicia social como justicia ambiental, que eso es algo muy importante también en esta línea de trabajo. Se dice Criminología Verde, pero justamente esta línea de investigación incluye tanto justicia social como ambiental, o sea, no sólo los ecosistemas, las especies silvestres, sino también injusticias que sufre la gente en relación con daños ambientales, gente que dependa de ciertos recursos y llegan corporaciones y los dañan, ese tipo de cosas. Entonces, también se puede hablar de regulación ambiental y cuestiones morales, filosóficas, de ética y demás. Entonces, delito ambiental como una actividad humana que interrumpe un sistema biótico en general, pero tanto animales como humanos. La Criminología Verde incorpora concepciones más amplias de delincuencia que simplemente las cuestiones estrictamente legales. Ya lo dije, es un crimen social y ecológico y si se hace daño tanto a los seres humanos como a los ambientes, a los animales, a los ecosistemas, se considera un crimen. Bien, hablamos de transgresiones. En esta, por ejemplo, están los principales delitos contra el medio ambiente. Tenemos la cuestión de recursos forestales, minerales, todo el tema de residuos, fauna y flora. Entonces, toda esta parte que estoy hablando ahora es la introducción a la Criminología Verde y más adelante voy a hablar de lo que tiene que ver con México y la fauna silvestre en particular. Pero aquí hay una lista de todos los daños ambientales que en muchas de las ocasiones son facilitados por el Estado, corporaciones y otros actores. Por ejemplo, mostrar un ejemplo, el problema del crimen ambiental transnacional y el comercio ilegal de vida silvestre es un área de importancia, es muy importante con respecto al daño que puede causar y esta es una de las líneas de investigación que trata la Criminología Verde. Bueno, hablamos, ya me acordé, aquí lo que quería también decir es que todo lo que tiene que ver con Criminología Verde se trata desde el nivel local, regional, nacional y global, no solo local. Entonces, bueno, a partir de los noventas, esta línea de investigación se ha ido desarrollando, ha evolucionado teóricamente, intelectualmente está abierta como un marco de referencia, está en constante evolución. O sea, si bien todos estos autores han ido aportando, han ido llevando a cabo artículos, definiendo de manera distinta, bueno, lo que son las concepciones en relación con la Criminología Verde, sigue en constante evolución y todos podemos aportar a esta línea de trabajo, especialmente porque todos estos trabajos se hicieron en el norte y falta desarrollar lo que es la visión del sur y de países en desarrollo, como México, como toda la región latinoamericana. Falta desarrollar la Criminología Verde con contextos culturales de cada país y de cada región. Bueno, hay muchos ejemplos de daños al ambiente por acciones tanto individuales, colectivas, corporativas y gubernamentales. Y la aparición reciente de la Criminología Verde marca un cambio en esta tendencia. Ahí, a lo largo de la plática, voy a mostrar algunos ejemplos de libros que son muy recientes. La mayoría son del 2014, 2015, 2016, incluso del 2017, por si quieren tomar nota. Son libros que actualmente no se pueden conseguir en México. Se pueden mandar pedir por algunos servicios en línea, bibliotecas o Amazon, o directamente a los autores o bibliotecas de otras universidades. Pero parte de la idea de desarrollar esta línea de investigación es que estos trabajos se vayan cayendo, vayan permeando y vayamos teniendo acceso a estos libros de texto. Bueno, entonces, como ya les había comentado, en la década del 90, Lynch fue el autor que introdujo el término de Criminología Verde. Y el movimiento comenzó en los 90 y se acelera. Y desde entonces ya ha habido algunos foros, discusiones, conferencias, artículos de investigación, libros especializados, pero realmente en Latinoamérica esto apenas está llegando. Al final de la plática les voy a platicar un poco sobre eso. Entonces, estamos tratando de que esta línea de investigación se conozca más y tenga más, la gente tenga más acceso a todo este tipo de discusiones y debates. Obviamente en Latinoamérica no, pero en otras universidades ya figura, esta línea de trabajo ya figura en las universidades dentro de programas principalmente de posgrado y de maestría. Y obviamente aquí en la facultad no hay ningún tema relacionado con esto, les pregunto. Si hay alguna materia optativa que tenga que ver con Criminología Verde o con estas cuestiones de crisis ambientales. Bueno, en cuanto a las distintas perspectivas de Criminología Verde, obviamente en una hora no voy a poder repasar todas. Son varios autores los que han trabajado esto. Voy a mencionar algunas de las que yo considero más importantes y cómo cada autor ha ido desarrollando el concepto de Criminología Verde desde su trabajo y perspectiva. Un par de autores que son muy importantes en esta línea son Lynch y Stretesky, que han trabajado desde principios de la década del 2000 hasta la fecha. Para ellos, un crimen verde está definido como un acto que puede o no violar las normas existentes, que es lo que decía al principio. Puede haber algo que sea legal, pero que esté causando daño ambiental y que puede considerarse crimen verde. Los resultados de daños ambientales se pueden identificar y se originan de la acción humana. Ellos han desarrollado trabajos, por ejemplo, en el impacto de las corporaciones globales y analizar todo lo que tiene que ver con el contexto socioeconómico global. Entonces, la aportación de ellos es importante y también enfatizan en un trabajo que hicieron en el 2007 la existencia permanente de comportamientos que son ambientalmente destructivos y que se relacionan, obviamente, con el modo de producción y el capitalismo, como lo conocemos. Para ellos, el aumento de la producción y el crecimiento económico tienen impactos, definitivamente tienen impactos en el ambiente, lo cual se relaciona con la productividad, las ganancias y el consumo. Entonces, en términos generales, la aportación de ellos es esa parte. Y luego hay otra serie de autores que han trabajado muchísimo con lo que tiene que ver con uso de la vida silvestre y con comercio ilegal, ilegal de especies silvestres. Y bueno, esta es la lista de autores. Consideran en sus trabajos, consideran el abuso a los animales, el maltrato e incluso la muerte. O sea, ellos critican todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la vida silvestre en el comercio, por ejemplo. Y algo interesante en toda esta bibliografía, y que, pues por lo menos cuando yo estudié biología no se hablaba así, pero ahora se usan animales y plantas, y se habla de especies animales no humanas, en la bibliografía de especies no humanas. Entonces, ese es un concepto que se usa recientemente. Estos autores atribuyen gran importancia y valor, opinan que a la vida silvestre se le atribuye un gran valor económico e importancia, ya sea vivas o muertas, y creando un importante comercio global, tanto legal como ilegal. Entonces, para ellos, aquí hay que a fuerza analizar si hay abuso, maltrato o muerte de las especies. Otro autor muy importante dentro de esta línea es White, que ha hecho varios trabajos, ya, y él propone una criminología ecológica global. Obviamente, considerando cuestiones ecológicas y análisis críticos también a escala mundial. Él habla también de daño, involucra esto como lo más importante, sugiere que tiene que ser, obviamente, algo multidisciplinario. Esa palabra me lleva a, bueno, a platicarles. Ya les dijeron que yo estoy en el CRIM, el CRIM es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Esta línea, obviamente, de trabajo es, tiene que ser multidisciplinaria, no podemos trabajar todo esto desde la misma trinchera, tenemos que echar mano de otras líneas. Entonces, este autor rescata eso. También diferencia entre daño y crimen, si es algo legal o es ilegal. Introduce también conceptos de victimización, o sea, definir en un caso dado de daño ambiental quiénes son las víctimas, si son los animales, si son las plantas, si es la gente, si es el ecosistema. Y a veces hay ciertas víctimas que no pueden defenderse. Entonces, bueno, todo ese tema, hay muchos trabajos y artículos sobre victimización y también sobre cuestiones de justicia, de justicia tanto social como ambiental. No me voy a detener en esta parte, porque obviamente el tema es sobre fauna silvestre, pero una de las aportaciones de este autor es, obviamente, hace una tipología que ya, esa sí ya todos la conocemos, daños ambientales y crímenes relacionados con cuestiones, lo que llamamos cafés, que tienen que ver con todo lo de la contaminación, desechos tóxicos y demás. Lo que llama White ahora es tecnología blanca, asuntos blancos que tienen que ver con el impacto de nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con asuntos verdes, que hoy nos toca hablar de eso, que tiene que ver con conservación, vida silvestre, incluidos recursos naturales, flora, fauna y ecosistemas. Entonces, ahí podemos hablar de destrucción de hábitat, pérdida de vida silvestre, sobreexplotación, deforestación, especies invasoras y otros temas que están... Obviamente, dentro de la criminología verde hay distintas tipologías según el área en la que uno trabajaría. O sea, nosotros estaríamos hablando de, cuando hablamos de criminología y vida silvestre, estaríamos en este cuadro de crímenes y daños a las especies no humanas. Obviamente, estamos hablando también de que hay problemas en agua, en contaminación, deforestación, contaminación ambiental. Entonces, hay varias tipologías de acuerdo a distintos autores. Y esta es una de Carabine del 2014. Hay otras, está esta de South del 2014. Y él incluye todo lo que tiene que ver con salud, relacionado al ambiente, también victimización, ecocidio y todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico. Él dice que es muy importante tomar en cuenta todo lo que son las conexiones globales, la relación entre países, las relaciones internacionales y los daños que hay a ese nivel. Y toma en cuenta los retos futuros y las intergeneraciones. Entonces, bueno, son distintas propuestas. Se puede llegar a esta literatura, a esta bibliografía y pues cada quien también tener su propio criterio para ver qué clasificación se puede usar. Entonces, bueno, la criminología verde en su historia, pues que es muy corta, ha tratado obviamente también el tema de daños sobre las especies no humanas y el propio ecosistema. Estos son libros muy buenos que tratan la relación sobre los humanos y las especies no humanas, lo de estudios animales. Y este libro que se hizo en Estados Unidos que quiere decir quién se preocupa por la vida silvestre. Entonces, dentro de este tema hay un... Ya si estamos hablando de vida silvestre, podríamos entrarle a la criminología ambiental, a la criminología verde desde distintos puntos de trabajo. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con víctimas de daño ambiental. Y este es un libro que trata sobre esto y son las perspectivas de daño a los animales, por ejemplo, dentro de esta línea de trabajo. Entonces, la aportación principal es que estas víctimas antes eran invisibles y ahora ya se empiezan a tomar en cuenta cuando se analizan casos de daño sobre los animales. Sin embargo, según estos autores, el contacto de los humanos con los animales no humanos continúa organizado alrededor de las formas de producción y del consumo y las necesidades de los humanos. A las especies se les confiere el valor de uso, ya sean muertas o vivas, como en el comercio global. Hay varios autores que trabajan esto. Entonces, lo que hace la criminología verde es que critica esta forma de uso. Y aquí está... Más adelante podemos discutirlo, si quieren, un ratito, porque obviamente ahorita en México y en muchos otros lados lo que se está promoviendo es el aprovechamiento sustentable como estrategia para la conservación. Entonces, eso se puede ver caso por caso y se puede analizar, pues que se haga de tal manera que no haya daño ambiental, aunque sea algo legal. Entonces, habría que revisar ese tipo de trabajos con detenimiento. Para algunos de estos autores persiste el dominio de una perspectiva que vea a las especies no humanas como inferiores, que son prescindibles, explotables, desechables, y que todo gira en torno a los estilos de vida consumistas, a la cultura que prevalece y que recibimos de otros países, el poder del mercado, incluidos también los medios de comunicación. Todo esto define el dominio de esa perspectiva y este tipo de autores en esta línea lo critican también. No es que digan que no se puede usar la vida silvestre, simplemente que hay que no dejar de ver si hay daño o no ambiental en relación a algún uso en particular. Entonces, estudiar el daño a los animales desde esta perspectiva legal y criminológica es útil innecesario, interesante y valioso. Sin embargo, también se necesita entender por qué la gente daña a los animales en general en varios contextos y no solo en un contexto criminal. Entonces, aquí hay que diferenciar entre abuso animal y crímenes en contra de la vida silvestre. Entonces, todos estos conceptos, ideas y demás son aportaciones de esta línea de trabajo. Este es otro de los autores. White ya estaba mencionado al principio. Este es un libro sobre introducción al estudio del daño ambiental. Y uno de los temas en los que podemos empezar cuando pensemos en vida silvestre o en particular fauna silvestre es qué constituye abuso animal. Entonces, hay varios trabajos sobre esto y podemos hablar de perfiles criminológicos. O sea, ¿por qué la gente daña a los animales? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y podemos, hay que hablar de daño animal y cultura y daño animal y también políticas públicas. Todo esto hace falta trabajarlo en México. Entonces, este por ejemplo es una aportación de este autor que tiene varios trabajos incluso este año sacó otro libro. Entonces, él lo que dice es que existen distintos actores o sea, no podemos generalizar cuando hablamos de uso de la vida silvestre. Existen distintos actores haciendo aprovechamiento distintos comportamientos distintos modelos, motivos, daños que hacen que haya tanto maltrato animal, abuso o que haya delitos en contra de los animales. Hay algunas motivaciones que tienen que ver con consideraciones puramente financieras otros por restricciones laborales ahorita lo vamos a revisar otros por predisposición como en la colecta o hay ejercicio del poder también. No es el único autor que ha trabajado en esto otro es Asión pero me voy a ir un poco rápido ahora para poder tener tiempo de hablar sobre lo de fauna en México. Entonces, bueno, en este libro por ejemplo, algunos de los temas que se mencionan y que también es muy interesante y deberían ser lecturas que ya estuvieran como en... que tuvieran a la UNAM acceso y habría que conseguirlas es abuso y delitos en contra de la vida silvestre distinción entre conductas moralmente inaceptables y que sean legalmente admisibles lo que ya dije de perfiles criminológicos tema de animales domésticos o sea, también ahí entra el tema de daño y no solo animales silvestres sino también los animales domésticos todo lo que tiene que ver con deportes tradicionales daño animal y cultura, cacería y demás. En este trabajo, en particular, este autor, NERS plantea varios modelos de tipología sobre perfiles criminológicos y aquí plantea cinco los voy a repasar de manera breve pero obviamente yo lo que pienso es que habría que seguir desarrollando este trabajo porque hay más modelos no son los únicos son, digamos que son los modelos básicos y esto es una propuesta también de un anglosajón de un investigador anglosajón y falta todavía incluir la cuestión cultural el contexto particular de países del sur como México con otra historia y que han sido colonizados como toda la región latinoamericana y habría que crear nuestra propia tipología sobre abuso y crimen y profundizar en esta propuesta por ejemplo, el modelo criminal A que él plantea es el tradicional y es obtener un beneficio financiero personal directo por ejemplo, el animal o la planta considerado como una mercancía ahí estamos hablando de comercio de día silvestre por ejemplo entonces la motivación es la ausencia de otras formas más aceptables de obtención de ganancia la decisión es racional probablemente muchos de los usuarios en este modelo criminal ni siquiera tienen la idea de la legislación de que algunas veces utilizan a las especies sin conocimiento de que no es permitido y que necesitan permisos como en el caso de México en comercio de día silvestre hay altas ganancias y poco riesgo entonces por eso prevalecen este tipo de modelos y la gente que hace esta actividad usa las especies al usarlas al llevar a cabo daño ambiental o algún crimen utiliza las especies pero lo ven como un crimen menor por ejemplo este año el 2 de febrero España detuvo a cuatro personas en el aeropuerto de Madrid y quienes intentaron introducir a España 120 aves de diferentes especies en cuatro maletas 52 de las aves ya venían ya venían muertas en parte del trabajo que he hecho he estado analizando últimamente lo que es el comercio vía silvestre entre México y los 28 países de la Unión Europea y algunos de los resultados que voy a mostrar aquí se derivan de este proyecto y este es uno de ellos por ejemplo el modelo criminal B es el modelo económico de gente que está trabajando con ayudando por ejemplo a gente que hace cacería que es legal en la mayoría de los casos y o en pesquerías y que están recibiendo órdenes y matando animales por ejemplo para control de depredadores como lobos y osos que compiten por los recursos de las especies que están buscando cazar entonces son empleados por ejemplo este señor que son empleados de cazadores y que llevan a cabo daño ambiental por seguir órdenes de otra persona y que no necesariamente están de acuerdo con hacer eso pero dependen de eso para vivir entonces se complica para esta gente las actividades ilegales pues son actividades que tienen que a las que tienen que someter por presión para sostener a sus familias para ellos no hay víctimas se trata de crímenes menores y para ellos pues los recursos de la justicia criminal deberían enfocarse hacia crímenes que tienen que ver con cosas más serias como lo ven ellos entonces este es el de masculinidad bueno eso en México lo conocemos mucho tiene que ver con poder y fuerza con ambientes predominantemente masculinos ejercicio del poder afirmación de la masculinidad placer excitación y entusiasmo y hay muchos ejemplos como las peleas de gallos perros las corridas de toros y generalmente se lleva a cabo por individuos que actúan solos y mucho se justifica alrededor de antecedentes tradicionales como usos y costumbres y gente que está acostumbrada a llevar a cabo esto y no se cuestiona si está bien o está mal o si hay daño a los animales o no otro es el que define este autor por hobby que tiene que ver con las generalmente pues con las colecciones de plantas de animales generalmente no hay ganancias financieras directas hay una naturaleza obsesiva compulsiva por coleccionar cosas y no forman parte de un negocio de una ocupación y también hay un riesgo bajo y por eso la gente lo lleva a cabo y bueno aquí entraría lo que tiene que ver con todo lo de colecta científica también no solo colecciones privadas y que también está pues yo creo que debería estar más a debate todo un tema que también habría que tratar eso de colecta científica forma parte de la investigación de la criminología verde y habría que debatirlo yo creo en los institutos y en las facultades el último es el de estrés tampoco hay ganancia financiera y tiene que ver con mecanismos de liberación de estrés y alivio y alteraciones psicológicas sin duda alguna porque implica crueldad tortura naturalezas repetitivas en estas actividades ambientes malsanos en casa o sea niños que crecen viendo maltrato de otros animales o incluso adultos que obligan a niños a maltratar animales y que pues lo hacen porque no tienen alternativa y ejemplos por ejemplo niños o mujeres que abusan de animales para externar su propio abuso o sea que las maltratan a ellas o a los niños y entonces ellos maltratan a su vez a los animales para externar lo que ellos han sufrido entonces bueno todos estos estos modelos sirven para analizar ciertos casos como vamos a ver ahorita ya particulares y que tienen que ver con la realidad en México y muchos de ellos pues se relacionan con cosas que a lo mejor decimos como biólogos y eso que tiene que ver conmigo no es de psicólogos pero bueno habría que habría que a lo mejor a mucha gente si le puede llegar a interesar este tema porque si se relaciona con el maltrato animal directamente tengo unos colegas por si a alguien le llega a interesar esto que tiene que ver con los modelos criminales sobre todo en la cuestión de comportamiento gente del CELSECRIM que es la Sociedad Española de Criminología con quienes he trabajado ellos han hecho ya varias cosas ellos si son criminólogos tradicionales aunque hay algunos de ellos que están entrando a la criminología verde pero entonces este tipo de organizaciones trabajan lo que es maltrato animal como factor de riesgo en la violencia interpersonal entonces generalmente el maltrato animal es un indicador de posible conducta violenta hacia otras personas también hay grupos de trabajo muy grandes que generalmente pues no no son biólogos pero que hablan sobre el riesgo el riesgo de la violencia a los animales y relacionado con la violencia también a otros a los humanos entonces estos nada más son unos ejemplos de cosas que ellos han desarrollado en España niños y crueldades a los animales implicaciones criminológicas del maltrato animal ellos hay varios autores sobre esto trastorno de las conductas y crueldad hacia los animales o sea que cosas estudia la gente para poder predecir en un dado caso si va a haber maltrato no animal maltrato animal en menores y demás entonces bueno eso se sale un poco de nuestro tema como biólogos pero quería pues también como mostrarles es que hay otros otros mundos interesantes que tienen que ver con la criminología y los animales entonces bueno en México en relación con criminología ambiental o verde más bien verde porque estamos hablando de fauna silvestre tiene una comunidad muy fuerte sólida y activa que lleva a cabo investigación sobre aspectos tanto biológicos como ecológicos sin embargo aún carece de una masa crítica con experiencia en estos temas entonces ahí es donde podemos incidir y podemos aportar y empezar a desarrollar esta línea de trabajo en mayor medida y lo mismo lo están empezando a hacer en otros países latinoamericanos y voy a platicarles de eso al final de la presentación y algo que sí pasa en México es que la gente que trabaja de manera profesional en criminología por ejemplo no sé si conocen al INACIPE que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ahí trabaja el doctor Israel Alvarado y él es especialista en cuestiones de comercio y legal de vida silvestre pero él es abogado entonces son abogados que se acercan a las cuestiones ambientales y que se acercan a los biólogos ahora nosotros en este tema lo que hacemos como biólogos es acercarnos al área de la criminología entonces ahí puede haber intersección entre disciplinas entonces hay gente que sí trabaja en criminología pero no están empapados de lo que es el uso de la fauna silvestre en México en México como ustedes saben o si lo han visto en la carrera o en los posgrados se desarrolla una gran cantidad de actividades en torno a la fauna silvestre que incluyen tanto el aprovechamiento de especies nativas como no nativas y la cantidad de actividades que involucran a las especies no nativas son muchísimas y muy importantes en la economía de México y casi siempre se habla de las especies nativas y de la conservación de especies nativas y casi no se habla del impacto que tiene México por ejemplo al demandar especies de otros países para aprovecharlas aquí en ciertas industrias entonces este tema es muy importante también el considerar las especies no nativas las modalidades de uso de aprovechamiento de la fauna silvestre en México obviamente varían de región en región durante distintas épocas del año de generación en generación va cambiando según la cultura las modas en función de los grupos taxonómicos que se van demandando en el mercado de los patrones culturales que prevalecen entonces en cuanto al modelo que les había presentado de NURS de las variantes de modelos creo que según el caso que se analice se deben involucrar varios de los modelos o sea el A más el B o el B y el C el C y el D o sea no necesariamente en un daño ambiental va a ser uno nada más una motivación económica también puede haber se puede mezclar lo económico con lo de masculinidad entonces además de que estos actúan las motivaciones pueden ser varias al mismo tiempo según el caso vamos a encontrar más modelos podemos nosotros de acuerdo a lo que trabajemos o ocurre en cada país o en cierta región o el contexto de cierta región según yo puede haber más modelos y hay que encontrarlos porque cada país tiene situaciones completamente diferentes y estos modelos pueden involucrar tanto especies nativas como no nativas incluso especies domésticas que también nos deberían importar y especies también especies que están en riesgo entonces en este sentido traigo algunos ejemplos de lo que he analizado por ejemplo en el en el papel de México sobre el comercio legal de pieles de reptil entonces aquí encontramos el modelo tradicional que es por beneficio económico en estas fotos tenemos importaciones de México de especies de cobra de naja que compra México por miles de pieles cada año y que entran por la aduana de carga del aeropuerto internacional de la ciudad de México para la industria peletera en este modelo está el tradicional y está el de masculinidad porque como sabemos los productos algunos de los productos por lo menos este se utilizan para tener un estatus especial para sentirse para presumir que pudieron comprar un producto de esa naturaleza porque generalmente son mucho más caros que los que se usan con piel de bovino y que tiene la cabeza en la punta para esas para esas cobras te hace ver más macho yo que sé entonces estas son las únicas pieles de reptil de todas las que importa México y que son muchísimas al año importamos muchísimas especies de reptiles de otros países cobras pitones varanos tegus de Sudamérica los varanos de África y de Asia entonces este es un solo ejemplo pero hay otros estas en particular vienen con la cabeza incluida para llevar a cabo esto entonces este modelo incluye dos motivaciones mínimo y es vida silvestre y son especies no nativas este es un modelo que está ligado a la industria de la moda y a cuestiones culturales estas son pitones de Indonesia que México importa miles y miles y miles de estas pieles al año entonces yo creo que también este tema nos da para hablar de cuál es el impacto que está teniendo esa demanda o sea México como importador si no solo como exportador qué daño estamos haciendo al ambiente porque todo está conectado y la visión debe ser siempre global según yo qué estamos haciendo al demandar esas pieles si se sabe si estas pieles más bien no se sabe porque ya se han hecho estudios ya se sabe que el aprovechamiento de estas pieles en Indonesia no es sustentable se extraen directamente del medio silvestre y además hay maltrato animal cuando sí queremos hablar de abuso de lo que hablaba al inicio si hablamos de abuso aquí hay abuso porque los métodos de matanza de estos animales no son los ideales no hay aprovechamiento sustentable pero México es el actor que está mandando pedir esas pieles junto con otros países obviamente de la Unión Europea y Estados Unidos no es el único otro ejemplo en México el mercado legal todo lo que estoy hablando es legal por eso al principio les decía que la palabra daño ambiental en esta línea de investigación es muy importante o sea no necesariamente porque sea legal ya está bien entonces no sólo al hablar de criminología verde no estamos hablando nada más de uso ilegal que eso es lo más importante mercado legal de animales vivos ¿para qué? para mascotas hay muchísimas mascotas que se que hay un mercado muy amplio de mascotas o sea la compra en México hay mucha compra de animales vivos para este mercado es un modelo tradicional y es modelo cultural también y que va cambiando también por modas es vida silvestre y en este caso fue un cargamento que llegó a la aduana de carga del aeropuerto y que como no traía todos los papeles para cumplir con el trámite de manera completa el agente aduanal y el usuario abandonó el cargamento en el recinto fiscal de una de las líneas aéreas pero lo dejó en una bodega en donde le empezó a entrar el sol y nadie sabía que había animales vivos entonces mandaron llamar a los de Profepa que son estos chavos cuando ya empezó a oler feo ya estaban todos los animales este echados a perder y fritos ¿no? entonces el asunto aquí es mercado legal sigue siendo mercado animal y todo y mercado legal y el cargamento pues si hubiera él terminado con el trámite hubiera sido un cargamento con papeles si necesitaba el permiso CITES o no o si no el de la Dirección General de Vida Silvestre de Semarnat o sea el permiso que se necesitara no los pudo juntar pero este es otro ejemplo ¿no? para hablar de modelos de motivaciones y de qué está pasando en México entonces yo sí creo que a través de esta línea es muy importante hablar de qué está pasando o sea que analicemos qué está pasando allá afuera en el mundo real y que nos pongamos pilas y buzos y que no sólo porque digan no pues ya trae su permiso CITES de importación exportación o reexportación o trae el permiso de la Dirección de Vida Silvestre cuando no son especies CITES ya está todo bien o sea hay que abrir los ojos y analizar más allá y esta línea pues puede darnos algunas herramientas como marco de referencia para tener más más información estar viendo qué hacen otras personas en todo el mundo y analizar en realidad lo que está pasando aquí entonces por ejemplo este es otro caso de especies que venían al mercado de animales vivos pero especies no nativas esta ave llegó a la aduana de carga y venían este varios ya muertos porque no metieron a demasiadas aves en una misma jaula y no debían haber metido tantas entonces bueno aquí hay daño daño también entonces otro tema dentro de esta investigación es por ejemplo en criminología verde se discute y eso pues ya ya cuestión cada quien lo que piense si el daño ambiental a nivel de especie o el daño ambiental a nivel de individuos porque hay gente que dice es legal y para lograr vender 300 aves tuvieron que morir 50 en el camino aunque el cargamento es legal o sea no estamos hablando de esto que se habla de los pericos desde siempre de lo ilegal de que para vender pericos en Estados Unidos tienen que colectar no estamos hablando de lo legal o sea vienen muertos y sufren en el camino y hay daño en el transporte entonces cada quien que se ponga a pensar si cuando hablar de daño ambiental nos importa solo el daño en el ecosistema a nivel de población o si también a nivel de individuos como biólogos es algún tema que debíamos debatir o no o sea también ese es otro punto interesante entonces bueno el modelo tradicional aquí aparece con el modelo cultural en vida silvestre tanto especies nativas como no nativas y estamos hablando del uso de aves canoras y de ornato toda la tradición que tienen los pajareros esto es legal o sea pueden ellos tramitar sus permisos en semana para hacer el aprovechamiento según las cuotas y las temporadas que hay obviamente no hacen el mismo aprovechamiento a lo largo del año va cambiando esto es totalmente legal y habría que analizar si hay daño o no si hay daño en las poblaciones o sea si hay gente analizando qué especies están usando de las que son nativas y cuáles son las que México está importando para que se vendan a través de este mercado y si hay daño en los ecosistemas cuando hablamos de especies nativas y en las poblaciones y aparte si hay daño ya a nivel de individuos si están maltratados porque una de las tradiciones que tienen no sé si han visto los videos en Youtube sobre las peregrinaciones de los pajareros a las iglesias algo que hacen y que es una costumbre ya muy arraigada es que llevan a los pájaros a las aves las llevan a bautizar a las distintas iglesias entonces caminan calles y calles y calles y calles cargando las jaulas hasta que llegan a la iglesia y ya ocurre ahí esa ceremonia ¿cómo voy de la hora? ok bueno este me lo voy a echar un poquito más rápido porque aparte está un poco feo este es el modelo de aprovechamiento para rituales en Yucatán que no sé si alguien ya haya leído sobre esto se utilizan las piñatas para meter animales silvestres y les pegan a los animales hasta que se muere el animal entonces esto está muy arraigado es algo muy importante para la gente les da identidad para ellos es muy simbólico y es muy 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 importante y lo hacen los jóvenes los hombres solo los hombres y los jóvenes de la comunidad utilizan zarigüeyas si después en la piñata no se murió la sacan y la avientan entre todos hasta que se muere el animal obviamente estamos hablando de masculinidad y de cultura que no podemos de ningún ningún modelo que analicemos podemos dejar de lado la cultura como biólogos tenemos que siempre tomar en cuenta esto no podemos aislarnos entonces esta es masculinidad modelo cultural y hablamos tanto de especies silvestres que son las zarigüeyas pero también de especies domésticas porque después de las zarigüeyas vienen los patos entonces cuelgan a los patos o gansos o no sé qué sea y entonces gana el que le logre zafar la cabeza y se gana el pato y se lo lleva a su casa se llama Kotzka el pato y es un ritual pues muy sangriento ya hay gente como Humane Society grupos que ya están como yendo a ver porque tampoco podemos pretender llegar a las comunidades y decirle a ver maestros o sea está horrible su ritual y ahora ya no lo hagan o sea no se puede trabajar así o sea es algo que llevan años haciendo pero pues hay que conocer las cosas y analizarlas de manera profesional y seria y no así como activistas locos de llegar y ya no agarres a las zarigüeyas o sea tenemos que hacerlo pues con marcos de referencia serios como en el de la criminología verde y hacer equipo de trabajo con ONGs con las autoridades y demás y presentar los casos de analizarlos y ver pues entre todos que se puede hacer porque que hay abuso animal aquí hay abuso animal y hay daño ambiental este pues no en términos de ecosistema ni de que se van a acabar las zarigüeyas ni nada pero ahí por ejemplo es un caso de daño a nivel de individuo ¿no? de las zarigüeyas volando con la con la piñata y bueno esto se relaciona con algunas de las opiniones de ciertos criminólogos verdes que es cualquier acto que contribuya al dolor sufrimiento o muerte de un animal o que amenace su bienestar para ellos pues no está bien y puede haber obviamente daño abuso animal tanto físico psicológico emocional y demás ¿no? entonces pues de acuerdo con autores de esta línea el entender la psicología de los usuarios las presiones tanto económicas es muy importante los asuntos sociológicos y culturales no los podemos dejar de lado para analizar lo que es maltrato animal y realización de crímenes ya sean legales o no yo sí estoy convencida que no sólo los animales son víctimas cuando tratamos así a los animales todos somos víctimas eso es algo que se va enseñando y se va heredando y es lo que se conoce como cultura global de la agresión hay varios conceptos que se pueden revisar ahí y pues no tengo mucho tiempo para detenerme hoy en eso si más adelante quisieran profundizar dentro de esta charla así tan amplia y general profundizada en algún tema pues puedo desarrollar alguna conferencia sobre alguna línea más profunda sobre estos temas yo les platico que en relación con esto de abuso animal se acaba de publicar este libro apenas desde este año y es un libro también muy interesante que tiene varios capítulos sobre es un libro de texto sobre cuestiones de abuso animal con temas de todo el mundo incluye también animales domésticos abuso de animales utilizados en granjas cuando digo granjas me refiero o sea incluido por ejemplo todo lo que tiene que ver con las humas aquí en México los pins o sea unidades de reproducción intensiva extensiva entonces también todo el tema de abuso de animales en el entretenimiento como lo que pasó de los circos acá que ya cambió la gente que está hablando sobre cambiar también lo que hay en zoológicos está a discusión todo eso el abuso de animales también en lo que tiene que ver con investigación científica en institutos en colecta y demás y otros temas lo de abuso por agentes del estado ahí entra todo lo de comercio de vida silvestre y bueno estos son otros ejemplos de como los animales son considerados que esta es una de las críticas que hacen algunos autores de criminología verde no todos como mercancías explotables que pues hay que debatir cada caso porque ahorita la política pues en Conavio en Semarnat en todos lados a nivel internacional también mucha gente está de acuerdo en que la política debe ser el uso como estrategia para la conservación aunque hay otros grupos que no están de acuerdo pero México es un país muy activo en el uso de la vida silvestre para el mercado de mascotas lo que ya veíamos de las pieles para la industria peletera también cuestiones en de mascotas en reptiles y bueno pues a pesar de la legalidad y la regulación que hay México es uno de los países que tiene muy desarrollado este tema participamos activamente como ya se presentó en otra conferencia activamente y hacemos muy muy buen papel en convenciones internacionales como CITES como en el CBD este somos muy muy activos y se trabaja muchísimo en en todos estos temas y bueno pero dentro de esta línea obviamente a pesar de la de la legalidad y que existen todos los permisos y que todo está regulado este la forma en que se trafica los animales y muchas veces las condiciones en que viven este obviamente hay abuso ¿no? y esta es una carga que llegó de Tarantula a la aduana de carga un cargamento perdón pues ya está muy mal empacado cada Tarantula venía en un en un vasito pequeño de bola de nieve de manera individual pero como estaba muy mal empacado se zafaron o sea en lugar de tener tapa cada vasito tenían masking tape entonces las Tarantulas todas se salieron como pueden ver aquí y este cargamento también causó abandono en el recinto fiscal entonces ya el usuario no pudo terminar el trámite y abandonan la caja y entonces pues los inspectores de Profepa tienen que ver qué hacen con las con las Tarantulas y ver quién se las queda y demás esta es una foto del mercado de Morelos aquí en la Ciudad de México este bueno voy a ya son las dos ok voy a tomar como otros 10 minutos si se puede por ejemplo cuando hablamos de decomisos a México es este ya México tiene un papel muy importante también en tanto el comercio legal como en el ilegal estos son solo ejemplos de entre el 81 y 2013 con qué países hemos tenido interacción en cuanto a decomisos o sea estos por ejemplo son exportaciones de México que salieron de México y que son decomisadas en la Unión Europea y ahí estamos hablando no solo de especies nativas también de especies no nativas hay especies que entran a México y que después México las vuelve a sacar y a vender entonces tenemos también un papel como importador importante estas son por ejemplo artículos de vida silvestre exportados por la Unión Europea y decomisados cuando ya habían llegado en México tenemos el principal a Italia y de los principales artículos de vida silvestre exportados por la Unión Europea y decomisados en México son serpientes y no son nativas son especies de otros países como esta apthias mucosa que es una una víbora que viene de Asia y también pitón reticulada aquí podemos empezar a hablar del valor social de las cosas posición de artículos como para lujo y prestigio entonces lo que decían algunos de los autores hace rato que hay que tomar en cuenta el contexto socioeconómico y cuáles son las reglas para determinar el valor la actitud social que se tiene sobre este tipo de productos o sea por qué los queremos por qué los demandamos cuál es el papel de México en todo esto y cuál es el si hay daño o no ambiental o sea no necesariamente porque haya comercio de vía silvestre va a haber daño o sea lo único que estoy diciendo es que hay que analizar cada caso y no hablar de generalidades y de hablar comercio en general esto varía de acuerdo a cada grupo taxonómico de acuerdo a cuál es el origen de las especies de dónde viene para qué se va a usar entonces eso es muy importante si se fijan estos son decomisos de Italia México y pues son básicamente reptiles para la industria peletera y esto es nada más un extracto y es el número de pieles que se decomisaron hay casos en los que México está involucrado en por ejemplo aquí viajaban desde México españoles con reptiles en la maleta o sea también para el mercado de animales vivos no sólo para pieles CITES no nos alcanza para permitir hacer todas las conexiones de análisis de criminología para completar toda la cadena de distribución o sea aquí tenemos la pista de que los españoles viajaban de México a Europa los agarraron en Holanda en Amsterdam pero también otro problema por ejemplo para hacer este tipo de análisis que el mercado de la Unión Europea actúa como un solo mercado entonces una vez que entra en Amsterdam el cargamento no necesariamente va es porque Holanda lo demandó a lo mejor lo demandaba Alemania y entonces probablemente iban en camino a un mercado muy importante de reptiles y anfibios que hay en Alemania para venderlos entonces pues todo este tipo de análisis se pueden hacer y según el estudio que se analice esto es sólo para hablar de comercio de vida silvestre y obviamente cuando se analiza el comercio ilegal también se debe analizar el comercio legal porque varios autores hay varios trabajos que comprueban que tanto el comercio ilegal como el ilegal van de la mano y uno de los ejemplos es el de las pieles de reptil en el que tanto México como la Unión Europea están involucrados como centros de demanda y la vida silvestre ilegal se introduce a los canales comerciales legales salen pieles de Indonesia o de Malasia y pueden ir por ejemplo hacia Singapur para concentrarse ahí y luego Singapur funciona para distribuir a distintos países entonces en ese lugar en Singapur se pueden mezclar pieles legales con ilegales y ya luego México compra pieles y llega el permiso cites de importación pero todo es legal y a lo mejor ya van pieles que no eran legales y entonces bueno todo se mezcla entonces en criminología verde hay que ver lo legal con lo ilegal y va todo de la mano en realidad no es bueno estarlo separando entonces si se fijan arriba había hablado de comisos y todos estos grupos taxonómicos que están en esta gráfica todos, todos, todos están involucrados entre México y la Unión Europea y estos son los principales países y todo esto es legal todo, todo, todo entonces ¿qué ocurre aquí en cada uno de estos? ¿qué especies son? ¿si están en riesgo? ¿si no están en riesgo? ¿qué permisos se utilizaron? o sea hay muchísimo trabajo también para analizar cuáles son las las prácticas tanto ilegales como las legales y ver si hay daño o no no necesariamente hay daño puede haber daño en alguna en algún ejemplo y en otros no pero pasar todo esto de largo eso es lo que digo que estaría que hay que profundizar o sea por ejemplo Pau que está aquí presente me ha ayudado a analizar todos estos datos y probablemente en la mayoría no haya ningún problema no haya daño ambiental maltrato animal sobre los individuos seguramente si hablando de animales vivos pero si dejamos eso de lado es muchísimo trabajo el que hay que hacer para ver en cada caso México con Alemania México con Italia México con Gran Bretaña y dentro de esos los distintos grupos taxonómicos y ver qué está pasando hay que analizar todo eso y incluyendo siempre lo que es la victimología inclusiva o sea quiénes son las víctimas y se toma en criminología verde el ecosistema como una víctima los animales como una víctima los ambientes y tomar conceptos de abuso animal también como mencionábamos esto es también comercio legal y estos son puras importaciones y miren toda la variedad de grupos taxonómicos involucrados desde la Unión Europea a México entonces no solo es lo que sale de México sino todo lo que entra entonces cuál es el papel de México como importador y como centro de demanda sobre el impacto de todas estas especies o sea hay que saber de estas cuáles vienen de criadero o no cuáles vienen del medio silvestre cuáles a qué vienen por qué vienen por qué las quiere México qué grupos sociales las está mandando llamar las está para industria peletera para mascotas para qué todo eso hay que analizarlo también y únicamente cuando tengamos un mejor entendimiento de todos estos factores y dinámicas podremos diseñar mejores intervenciones las estrategias de política y todo lo que tiene que ver con las sanciones y todas las respuestas que tomemos o sea cuando como investigadores estudiantes profesionistas nos invitan a las reuniones en Conavio en Semarnat a que opinemos a que analicemos bases de datos a que opinemos sobre ciertos patrones de uso yo estoy convencida que hay que hacerlo hay que analizar cada situación de manera individual y analizar las circunstancias particulares de cada uso y el contexto particular de ese uso tomando en cuenta lo cultural lo social lo económico no nada más lo biológico no nada más lo económico o no nada más lo social tiene que ser tomando en cuenta todas esas consideraciones y bueno estoy convencida que más allá del control que es en gran parte lo que hacen las autoridades ambientales de aplicación de la ley porque obviamente pues tienen que decidir los pocos recursos que tienen en que los van a utilizar no digo que no sea importante o sea hay que controlar las fronteras lo que entra y lo que sale todo eso se tiene que hacer y es muy importante también lograr en México el uso ético de la fauna silvestre para el beneficio tanto de los usuarios como de la conservación de las especies que están en uso toda esta línea de trabajo contribuye a identificar aquellos factores que guían el uso ilegal de recursos pero también hay que identificar qué usos o qué factores están guiando comportamientos positivos en la conservación de la vida silvestre puede haber ya muchos esfuerzos que se estén haciendo para recuperar ciertas poblaciones para seguirlas aprovechando y que están teniendo frutos en la conservación y hay que también analizarlas para aprender de ellas y ver qué elementos fueron importantes y repetir esos ejemplos hay que bueno contribuir a través de la línea de la criminología verde cómo compatibilizar y reforzar la conservación pero siempre tomando en cuenta las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico de México no sólo la parte ambiental sino también la social y cómo dañan las personas también a los recursos por ejemplo aquí con lo del burro feral comiéndose la la bisnaga entonces mirar todos los ángulos tomar en cuenta también que la conservación tiene que ver tanto con la gente como las especies y los ecosistemas que no hay que estar aislados ni en un extremo ni en otro y yo sí agregaría que hay que entender que el abuso y que esta es una de las aportaciones de la criminología verde el abuso y el daño ambiental no sólo está relacionado con las prácticas ilegales y aquí yo veo muy poca gente trabajando en este en este tema o realmente no hay gente trabajando en este tema más bien esta es una aportación importante de esta de esta línea de trabajo características metodológicas ya lo fui mencionando a lo largo de la charla tanto ciencias sociales como ciencias naturales tienen que estar presentes y comunicándose y de la mano como se pretende en el crimen por lo menos a veces no sale y a veces no porque a veces cada quien anda en lo suyo hay que comunicarse entre biólogos antropólogos abogados relaciones internacionales biología de la conservación economía política etcétera por mencionar un ejemplo rapidísimo me acaban de contactar para que ayude a una chica de maestría de ciencias políticas yo soy bióloga y estoy en manejo de biodiversidad pero ella es de RI ella quiere hacer su tesis en cuestiones del CBD entonces así hay que hacerle hay que no estar como cada quien en su mundo sino comunicarnos en criminología verde no es solo el derecho penal el que puede aportar o sea los biólogos los economistas tenemos mucho que decir y trabajar en grupos de trabajo y no solo un enfoque interdisciplinario sino también un enfoque intersectorial así como hace Conavio que invita a los académicos a los talleres de trabajo entonces la academia se vincula con el sector público o también debemos comunicarnos con ONGs con gente que esté con abogados por ejemplo el CEMDA por mencionar un ejemplo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental con ellos podríamos trabajar ciertos temas este trabajo es con un enfoque local, regional, nacional e internacional y todos están comunicados entonces no podemos trabajar a lo mejor los etnobiólogos no sé están trabajando mucho al local, regional y a lo mejor no ven qué está pasando acá afuera y a lo mejor yo estoy muy clavada aquí y me falta acá o sea como que hay que acercarnos todo el tiempo en los trabajos que hacemos porque obviamente no podemos hacer todo cada quien aporta una parte pero tener siempre esta visión o sea salirse y también regresar bueno la aportación de la criminología para el mundo real es lo que quería decir aquí y tener un impacto positivo en todos los problemas que están ocurriendo y es un desafío que tenemos todos los biólogos obviamente no estamos obligados a dedicarnos a esto y a estar atendiendo estos temas pero sí es importante saber que existe esta herramienta esta línea esta trinchera de trabajo entonces pues habría que identificar cuáles son los problemas como hice como un ejemplo lo de los modelos de perfiles criminológicos en ciertos estudios de caso se identifica el problema entender por qué está pasando por qué se está tratando hacia los animales o por qué es importante una actividad económica para quienes está teniendo importancia esa actividad o solo para un pequeño sector privado o si tiene impacto para algún grupo o en alguna comunidad o sea entender toda la parte económica ver si hay daño no ambiental o daño a los animales elaborar pruebas y argumentos lo que decía yo de hacer conexiones interdisciplinarias no generalizar ir caso por caso y siempre tomando en cuenta la cultura del país y todo esto en última instancia para influir en la política para tener presencia en el espacio político y generar recomendaciones como profesionistas y estar pilas y estar viendo qué está pasando y analizarlo con herramientas serias y poder incidir en cambios reales todo el tiempo todos los contornos en cuestiones de uso de la vida silvestre y de la fauna todos los contornos todo el tiempo están cambiando está cambiando lo social lo económico lo cultural lo local y luego a nivel tanto local como global por ejemplo a lo mejor eso de Cotscal Pato a raíz de que Human Society se enteró no sé que ya fueron a la comunidad y ya sé que hablaron con la gente ahora no sé qué ha pasado si la gente lo va a seguir haciendo no supe que en lugar de decir no usen piñatas les damos les metan juguetes yo qué sé sugirieron algún cambio pero no sé la gente si realmente les dio el avión o lo va a apropiar o no pero todo eso está en constante cambio entonces hay que hay que estar y por último ya terminé es la la aportación de países como México y como Colombia este tema es la o sea la criminología verde no ha llegado a México como tal más que todos los trabajos que les mostré son trabajos hechos en el norte por anglosangrones este y y hay que apropiarnos de lo de las cuestiones que nos puedan aportar de lo que nos guste de lo que nos sirva y hacer nuestra propia criminología verde con visión del sur con latinoamérica generar hacer producción del conocimiento no separado de la vida porque aquí están muchos de los recursos que se mueven en todo el mundo salen de aquí porque esta gente luego escribe todos los autores la lista de autores que les mostré escribe y escribe pero allá no hay recursos naturales como tenemos en otras regiones entonces ellos se ponen a decir pues debe ser así debe ser asado y creo que hay que tomarlo tal cual como un marco de referencia y ahora nosotros empezar a desarrollar esta línea con nuestra propia visión menos colonialistas y menos occidentales echando mano de otros países este congreso acaba de ocurrir y ha sido el primer congreso de criminología verde en latinoamérica porque también Estados Unidos si está metido en estas discusiones pero entonces se han juntado los Estados Unidos con los de Inglaterra que han sido los que han publicado hecho libros artículos y foros pero esto apenas está permeando en Latinoamérica pude participar en este congreso y uno de los organizadores de este congreso fue un colombiano que acaban de publicar por primera vez un libro de criminología verde pero con visión del sur y obviamente pues Goyes es el colombiano y si se fijan están los mismos autores de algunos de los artículos entonces es un libro coeditado pero ya está la presencia de Colombia ya fue México invitado a este a este primer foro entonces bueno ahí va poco a poco la el inicio de este trabajo y pues espero no haberlos este es que era mucho trabajo muchas cosas que quiero decir y pues poco tiempo y con mucho gusto poder volver otro día a hablar de algo en particular si es que les haya interesado y gracias es que yo creo que la ecología política debe ser una rama de trabajo dentro de la criminología verde o sea la criminología verde tiene que echar mano de la política de la economía ecológica por ejemplo también de todo lo que es manejo de recursos naturales de ciencias políticas de relaciones internacionales entonces para responder a crisis ambientales y a delitos ambientales transnacionales o bueno desde nivel local pero incluso transnacionales no podemos los biólogos solos o sea tendremos que invitar politólogos o ellos a nosotros y ecología política es una herramienta que entra dentro de esta de esta línea agencias de protección animal como ecologistas activistas toda esta gente pues yo creo que en general lo que ha pasado con estos grupos es que no no es gente que esté como muy bien informada entonces yo creo que les falta conocer mejor la legislación qué especies se pueden aprovechar y qué no hablando de especies silvestres pero esos grupos también ven toda la parte de perros gatos y el maltrato que hay también a especies domésticas yo creo que ahí tendríamos mucho que incidir los veterinarios los abogados y los biólogos en grupos de trabajo serios para participar cuando se quiera hacer hay alguna iniciativa sobre protección de especies porque luego estamos tan encerrados filosofando y queriendo publicar y demás que no nos vinculamos a lo que está ocurriendo afuera y de pronto se lanza alguna iniciativa de ley o alguna norma o algo y nos da flojera involucrarnos porque no tenemos tiempo y esta gente a veces por ganas de hacer bien las cosas y con ganas de verdad de querer proteger a los animales pues saca madruguetes y saca cosas que les falta muchísima información que podría venir de esta línea o de otras en donde hay interdisciplina y asesorarlos y que salgan mejores trabajos mejores normas mejores leyes y demás entonces yo creo que ahí tendríamos que tener esa conciencia como para participar en otros foros lo que pasa es que a veces ya en investigación por ejemplo nada de eso te cuenta entonces también viene todo el problema de la evaluación entonces si te vas a foros para discutir la iniciativa de ley para la protección lo que sea y tomas toda la mañana eso lo pones en tu informe anual y vale gorro o sea no te sirve de nada entonces ahí viene el problema de las estrellitas marineras y demás entonces mucha gente no le entra por eso deberíamos de todas maneras hacerlo bueno entonces le damos un fuerte aplauso a la doctora gracias 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 Gracias. Gracias. ¿No? ¿Estuvo bien? Sí, sí, sí. Todavía sí mismo. Oye, este, para lo de Quito, entonces lo de los zones no tiene bronca porque lo vas a leer. Ok. Y vas poniendo música. La que sí tenemos que trabajar un poquito es la de... O sea, porque ya está, ¿te acuerdas? La presentación de todo lo de Europa ya está. Es la que... Pero hay que trabajarla más. Hola. ¿Cómo está? ¿Vamos? Bien también. ¿Qué onda? Nada. Pues este, vine a verte. Ay, qué gusto.